Atención, porque denunciaron al cantante Axel por el delito de abuso sexual. Esto ocurrió en las últimas horas en Chipoleti, provincia de Río Negro. Sí, Lore, una joven lo denunció al cantante Axel por presunto abuso sexual. ¿Qué dijo la Fiscalía sobre la denuncia de abuso contra el cantante? Confirmaron que el hecho habría ocurrido en el año 2017, que se trataría de un abuso sexual simple. Es información que la estamos desarrollando en este momento, que la vamos a ir empleando en las próximas horas. Esta es la denuncia, el detalle, sí. El comunicado del Ministerio Público.